La primera marcha de hecho se realizó en Nueva York, en Stonewall, a raíz de que lamentablemente había una persecución, hacían que les demostraran sus papeles, los encarcelaban y la primera resistencia fue en ese bar ubicado en uno de los barrios de Nueva York en 1969. Por eso, y fue precisamente en junio, por eso es que el mes de junio es el mes del orgullo. Pero antes, antiguamente aquí en Pobla las marchas se regionalizaron, se separaron de la lucha nacional. Lamentablemente se empezaron a hacer en noviembre y en realidad a nivel nacional e internacional todas las marchas se realizan en junio, precisamente porque es el mes en donde hay campañas publicitarias dedicadas a nosotros, de Nike, de diferentes marcas, McDonald's y demás. Y aparte de eso, nosotros como APS lo que buscamos fue precisamente otra vez hacer esa alianza con el Comité Incluyete, que es el de la Ciudad de México y pertenecer a esa red de marchas nacionales de diversidad sexual. Estamos hablando de la de Morelos, de la de Monterrey, Guadalajara, Sonora, Baja California. Bueno, o sea, estamos hablando de 24 estados que estamos dentro de esta red y que, pues, todas las hacemos en junio. Todas, todas. Y en sí la historia de las marchas es precisamente eso, que nosotros en Stonewall por primera vez ocurrió la primera marcha, el primer enfrentamiento, la primera resistencia y debido a que es que en junio nosotros realizamos todas las marchas de diversidad sexual. Gracias.